El próximo 13 de mayo, a las 7 de la noche, inicia el gran torneo Media Cancha Copa La Sirena de RPC Radio. Un megaproyecto de baloncesto 3x3 que contará con la participación de 20 equipos y se jugará en el Parque Andrés Bello y Urraca. Tenemos el 3x3, que es una modalidad de básquet que se juega, se juega mucho en birria, en barrio. Nosotros queríamos entrar ahí a los barrios, hacer algo urbano para RPC Radio, que este año cumple 75 años. El premio es, para todo el equipo ganador, un viaje a Estados Unidos a ver un juego de la NBA. A esta jugada en favor del baloncesto y el deporte panameño, se sumaron importantes marcas como La Sirena Powerade, Harinas del Istmo y KFC, que firmaron un acuerdo de patrocinio. Bueno, definitivamente nosotros como marca estamos muy anuente a apoyar el deporte panameño, ya que nosotros todo lo que es salud, deporte y promover este tipo de actividades para nosotros es prioridad. La verdad es que nosotros como marca en KFC nos sentimos muy orgullosos de ser parte de proyectos como este. El deporte te regala muchas cosas, a quien practica el deporte, amistad, te regala muchos valores. Esperamos pues de que este torneo sea todo un éxito y deseamos mucha suerte a los participantes y que ganen mejor y que nuestra harina apoye siempre el deporte, que es nuestro vehículo para poder salir de las malas influencias que hay. Media cancha Copa La Sirena es el proyecto del año de RPC Radio rumbo a su 75 aniversario. Vienen las olimpiadas, ya ahorita a la vuelta de la esquina y este deporte ya es un deporte olímpico. Para nosotros también nos parece lo que acabas de decir, que Powerade entró porque son patrocinadores de los Juegos Olímpicos y también saben que al este ser un deporte olímpico y a nosotros darle un poquito de organización en adelante, quién sabe si para las próximas olimpiadas tenemos nuestro equipito de 3x3, quién sabe y que salga de media cancha. En casa le pueden seguir la pista a este torneo donde participarán 100 jugadores a través de las transmisiones en vivo de los partidos, tanto por RPC Radio como RPC TV y COS. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.